Hola, nada más les quiero decir de voladita que el video que hizo a Plora a YouTube ese ratito, el que apenas acababa de poner, no le hagan caso, no está completo ese muchacho, la mente la tiene muy muy chisqueada, ay Dios mío por favor oren por él, no está completo, oren por él, le pides al Padre y al Hijo del Espíritu Santo que te lo cuide y lo tengas en sus pensamientos. Y yo oren por él, está bien, porque está, está bien, está chisqueado, nada más no le diga nada, porque, ch, 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 ch Gracias.